Gasten más, fabriquen más, envíen más. Los aliados de la OTAN están bajo presión para seguir abasteciendo a Ucrania con sofisticadas armas, pero sin llegar a agotar sus propias reservas. Para el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no queda otra opción. Hay que enviar más armas y munición para defenderse de la presión rusa, aumentar la fabricación de armas y municiones en Europa para poder defender nuestro espacio común. Pero algunos aliados creen que no podrán conseguirlo. El dinero se acaba y fabricar armas toma tiempo. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, incluso el principal suministrador de armas, Estados Unidos, podría sufrir escasez en algunas armas clave. Pero el jefe de inversiones de defensa de la OTAN dice que la mayoría de los países aún tiene reservas. Creo que muchos aliados podrían poner entre un poco y mucho más de su parte, pero eso depende de una decisión y de una evaluación muy honesta sobre el estado de sus propias reservas. Según Grund, la OTAN ayuda a los aliados a sentirse más cómodos compartiendo sus reservas con Ucrania y explorando maneras de acelerar la producción, el reabastecimiento y la interoperatividad para poder compartir reservas. Asegura que tales modificaciones son vitales para resistir la guerra en Ucrania y lo que suceda después. A largo plazo, queremos asegurarnos de encontrar el nivel adecuado en un entorno donde la intensidad de la guerra ha vuelto a aparecer de manera dramática en el panorama de la seguridad europea. Algunos aliados no esperan nuevas soluciones. La lista de mayores aportes a Ucrania, según el porcentaje del PIB, la encabezan los estados bálticos y Polonia. Esos países ya fueron ocupados por la Unión Soviética, ya conocen lo que pueden hacer los rusos. El expresidente estonio, Tomás Ilves, dice que su país destina más de su PIB a la ayuda a Ucrania que algunos aliados de la OTAN a sus propios ejércitos. Compramos muchos lanzamisiles antitanque Javelin para Ucrania. La idea es que cada tanque, T-72, que sea derribado en Ucrania por un Javelin de Estonia, no tendremos que derribarlo nosotros en casa. El exministro de Exteriores de Ucrania, Pablo Klimkin, también ha llamado a los aliados a no distinguir entre ayudar a Ucrania y protegerse a sí mismos. El verdadero flanco oriental de la OTAN, aunque informal, está también en Ucrania. La OTAN resulta creíble en Occidente si tiene una visión estratégica sobre cómo entregarle armas a Ucrania. Klimkin espera que tras la guerra, esta integración acelere el proceso para que Ucrania se convierta en un flanco formal del este para la OTAN. ¡Suscríbete al canal!